La administración del presidente Biden sigue buscando cambios en el sistema migratorio para visas H-1B, visas de inversionistas y para personas que buscan refugio en el país. El anuncio de esta propuesta aún no ha sido publicado oficialmente, por lo que esta información es preliminar. El diario de The New York Times recibió un borrador con las medidas que buscará tomar la administración del presidente Biden. La actual administración sigue buscando medidas para mejorar el sistema de inmigración legal al país, de esta manera revertir la política de tolerancia cero implementada por la administración del expresidente. Recordemos que la política de tolerancia cero redujo drásticamente el ingreso de trabajadores al país, además de que hizo más difíciles los caminos de los procesos migratorios para ellos. Esta política también afectó al sistema con los casos pendientes en tribunales, pues cuando el expresidente Trump llegó a la presidencia habían 520.000 casos con jueces de inmigración pendientes y cuando el presidente Biden tomó el cargo había por lo menos 1.3 millones de casos atrasados. La actual administración busca brindar más oportunidades de empleo a trabajadores extranjeros bajo el programa de visas H1B. Además, busca ampliar las vías para los inversionistas en el país y facilitar el programa ya existente para refugiados. Recordemos que este plan para poder ser aprobado debe contar con apoyo bipartidista, es decir, que sea apoyado tanto por demócratas como por republicanos. Esperemos que esta propuesta se haga realidad, aunque sabemos que se necesitará que los líderes del Congreso se pongan de acuerdo y que así, de ser aprobada, se les abra la puerta a más familias inmigrantes. Como siempre, en jessicadominguez.com le mantendremos informados sobre las actualizaciones alrededor de este tema. Le recuerdo que puede suscribirse a nuestro boletín informativo en jessicadominguez.com. ¿Cómo puede suscribirse al boletín informativo? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos. Ahí seleccione boletín informativo. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre y su e-mail. Y listo, ya estarás suscrito a nuestro boletín informativo. Muchas gracias por visitar. Este es su canal, Jessica Dominguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.